Bueno, pues presentamos esta mañana esta exposición Microplásticos Macrobasura, gracias a la Fundación Oxígeno y sobre todo es para concienciar y para sensibilizar sobre cómo todos esos plásticos que nos rodean en nuestro día a día cómo acaban muchos de ellos en el mar sobre el tema del reciclaje, qué porcentaje de esos plásticos se logra reciclar que no es un porcentaje muy alto y bueno, cómo podemos cambiar nuestros usos de vida cómo podemos ser más sostenibles y cómo podemos ir eliminando poco a poco esos plásticos que estamos viendo ya los resultados tan desastrosos que luego al acabar en el mar producen cómo afecta al resto de especies y bueno, la exposición la hemos solicitado para efectivar mucho más mayo ha sido un orgullo que hayan podido aceptar la solicitud y que la podamos tener aquí en Cartagena porque creo que es una exposición que está muy bien trabajada y que en diferentes puntos va a dejar muy claro todo el tema de los plásticos, cómo nos afecta en nuestro día a día y cómo debemos cambiar porque si no cambiamos, pues vamos a llegar a muy mal camino La exposición que tenemos aquí entra dentro de nuestra campaña Microplásticos Macrobasura Se trata de una campaña que trata de implicar a la sociedad en el problema que tenemos de los plásticos y a través de la educación ambiental y la sensibilización y también de la participación ciudadana pues de que entre todos podamos realizar una labor de la conservación de nuestro entorno y que conectemos con la naturaleza Nosotros intentamos llegar a todos los niveles desde pequeñitos, de hecho hacemos muchas actividades escolares que desde pequeñitos ya empiezan sabiendo cuál es el problema y cómo podemos luchar contra él hasta llegar a zonas como esta, sitios universitarios que también es un buen lugar porque van a ser nuestras generaciones van a ser las siguientes generaciones que pueden luchar contra el cambio e incluso hasta adultos también hacemos actividades con adultos y les llevamos también nuestra campaña a ellos para que puedan ser partícipes Desde la Fundación Oxígeno queremos agradecer especialmente a Centrisen por dejarnos exponer aquí nuestra exposición de microplásticos macro basura también al Ayuntamiento de Cartagena a la Concejalía de Cultura por participar en este proyecto y también a nuestros colaboradores que en este caso son CaixaBank y la Fundación Caja Murcia por colaborar con nosotros en la parte económica Vivimos hoy en lo que era nuestro refugio o lo que es nuestro refugio en un planeta herido y tenemos que ser conscientes de que debemos modificar tanto las pautas de consumo como nuestros comportamientos de vida y espero que esto sirva y esta exposición creo que así lo deja claro sirva para educar, promover y concienciar a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!